Impecable presenta salud en impecable radio como cada martes nos abocamos a ese tema tan importante para cada ser humano el tema de la salud los deportes siempre los martes tenemos la participación de un galeno y hoy qué bueno qué bueno que recibimos a un especialista en nutrición dietética y diet oye esta palabra me gustó dietoterapia dietoterapia profesor usted tiene que aprender a alimentarse saludable y sobre todo en navidad sí profesor sí y si es paciente diabético todavía más un fuerte aplauso que está la doctora doctora marlenín fernández con nosotros en cabina doctora buenas noches bienvenido impecable radio cómo está usted buenas noches gracias por permitirme la oportunidad de hablar con ustedes muy bien perdón por esta trivialidad es marlenín o marlenín marlenín a marlenín mi papá era comunista esperando un hijo ya le quería poner carlos vladimir pero nací yo entonces marx lenin y mi mamá marlenín bien hecho por su madre doctora qué bueno que usted está con nosotros sobre todo en esta época navideña usted como nutrióloga así es que se dice ahora sí como nutrióloga nos puede orientar en cómo debe ser la dieta de un paciente diabético principalmente que sería verdad lo más neurálgico porque esos pacientes son ya diagnosticados con esa condición pero también darnos algunos tips para los que no somos diabéticos verdad por ejemplo un diabético que necesita saber que no puede comer en navidad por ejemplo la dieta el patrón alimentario navideño dominicano es usual tiene como se dice un patrón o sea nosotros estamos acostumbrados a servir el moro de guandules el cerdo estamos acostumbrados a servir el pastel en hoja estamos acostumbrados a servir el pavo el pollo entonces no hay nada no hay nada en específico que un paciente diabético no deba comer lo que sí debemos puede comer sí puede comer aquí aquí puede comer de todo aquí lo que tenemos que cuidar son dos cosas básicamente una es la cantidad de lo que comemos obviamente las porciones y otra es la forma de preparación de eso que comemos no es lo mismo un pollo frito que un pollo horneado igual que no es lo mismo una libra de chicharrón que una onza de chicharrón entonces en ese sentido nosotros debemos hablar de forma de preparación y por supuesto de cantidad de lo que comemos las combinaciones pero existe algún alimento doctora porque usted me está desmontando un santo yo también ciertamente yo tengo entendido que el diabético no puede comer no puede comer mucha cosa no le puede entrar lo dulce nada exacto tú le ofrece un dulcito de jalao y no yo soy diabético y sin embargo usted me está desmontando ese santo diciéndome que puede comerlo todo pero moderadamente no hay ese ingrediente que en el cual mejor no lo pruebe no no hay realmente el paciente diabético lo que debe cuidar es el índice glucémico de los alimentos el índice glucémico de los alimentos se refiere a la capacidad que tiene un alimento de elevar el azúcar en sangre inmediatamente bien entonces obviamente hay alimentos que tienen un índice glucémico mayor que otros entonces si tomamos en cuenta hay una serie de alimentos preparados sobre todos los que lo que no son naturales y ese tipo de dulces o de postres pues no son convenientes no es que no se pueda es que se debe preferir lo natural debemos preferir las frutas los vegetales y no solamente los diabéticos también también los que no lo son que hay de cierto doctora doctora marlenin fernández especialista en nutrición dietética y dietoterapia que hay de cierto en que los jugos son más dañinos que la fruta per se hay gente que me ha dicho no beba jugo mejor cómete la fruta diga usted bueno eso volvemos a la cantidad es un problema de cantidad para tú hacer un jugo de naranja cuántas naranjas necesitas y si te vas a comer una naranja cuántas naranjas te comes entonces es un problema de cantidad eso es lo primero y lo segundo es que al jugo tú le vas a agregar otras cosas entonces vamos a hablar de la calidad que te que la forma de preparación del alimento vas a coger la naranja le vas a poner azúcar le vas a poner leche y entonces vas a hacer humor y soñando a menos que tú hagas el jugo de manera natural si exprimes una naranja te estás tomando el jugo de una naranja y no pasa nada y si te lo tomas en el momento no hay problema el problema si lo dejas avanzar va a ser un proceso de oxidación porque se va a exponer y entonces va a perder cualidades alimentarias pero no no es no es que el jugo sea peor sino que un problema de cantidad y de forma de preparación una preguntita y sobre esa base yo he escuchado siempre hoy es martes 13 yo siempre yo he escuchado siempre que las personas desarrollan la diabetes a lo largo de su vida o viene como un factor hereditario que hay de cierto en eso hay dos tipos de diabetes bueno hay más de dos tipos pero literalmente literalmente la diabetes es un es una enfermedad caracterizada por el aumento del azúcar en sangre bien ese aumento de azúcar en sangre se da porque o no hay insulina o el cuerpo se resiste a utilizarla la insulina es esa moleculita esa hormona que lo que hace es introducir la glucosa en dentro de la célula para que sirva como combustible para utilizarlo como combustible si no hay insulina entonces la glucosa se queda en la sangre no entra en la célula no se utiliza como combustible entonces o si la célula se resiste si la si la célula se resiste a la insulina que es lo que pasa cuando hablamos del obeso cuando hablamos de personas que tienen obesidad por ejemplo que tienen un trastorno en el que ingieran mucha comida y o hacen comidas muy copiosas el cuerpo se cansa produce mucha insulina y se cansa hay un cansancio de las células en el páncreas que no permiten que se siga produciendo la insulina o se hace resistencia a ella una persona que no sea diabética verdad hay factores externos en su vida en su conducta que lo hacen más riesgoso cuáles son esos comportamientos que una persona debe evitar para ser diabético buena pregunta porque la diabetes te avisa de hecho tú puedes si no es una diabetes congénita tipo 1 insulina dependiente o sea cuando tú no naces hay una diabetes en la que tú naces sin que o sea con esa condición que el páncreas no produce insulina ahora si tú naces produciendo insulina con el tiempo esa cuando ese cansancio se va dando y entonces nosotros podemos diagnosticar prediabetes tú puedes evitar que eso avance a diabetes con una buena alimentación haciendo ejercicio cuando usted dice buena alimentación buena pregunta profesor buena buena porque tomaba y está que la mía pero buena cuando usted dice buena alimentación a qué usted se refiere doctora que debemos comer muy bien vamos a aclarar los términos alimentación que no es lo mismo que nutrición alimentación es un acto voluntario que nosotros realizamos es el acto de comer nutrición es un acto involuntario que hace el cuerpo por nosotros y que es lo que hace el cuerpo con lo que nosotros le damos de comer bien entonces en ese en ese tomando eso como premisa entonces una buena alimentación es aquella que es suficiente en energía y en nutrientes para mantener la salud del cuerpo suficiente energía y nutrientes para mantener la salud del cuerpo científico y eso eso es individual o sea cada uno necesita una cantidad de calorías que es la energía diferente y cada uno necesita nutrientes diferentes doctora usted que cuenta con una certificación en emery diabetes training academy por emery university especializada en el manejo clínico de la obesidad yo quiero preguntarle esos pacientes que están en lo más crítico de la obesidad logran tener una vida normal luego de que rebasan esa condición o sea logran rebasarla llegan a convertirse en pacientes normales como si nunca hubiesen tenido esa condición que chula esa pregunta porque mira las nuevas tendencias y que bueno que tú traemos university las nuevas tendencias y las nuevas investigaciones lo que hablan es de que la obesidad es eso es una enfermedad es una condición y debe ser tratada como tal es una enfermedad crónica lo que significa es que es de larga data es una enfermedad progresiva y es una enfermedad residivante eso quiere decir que si le quitas el tratamiento vuelve y cuál es el tratamiento de la obesidad el tratamiento de la obesidad es la adopción de hábitos de vida saludables y cuando hablo de hábitos de vida no sólo hablo de hábitos alimentarios también hablo de descanso y hablo de ejercicio físico que secuelas corporales trae al organismo una persona que sufra de diabetes secuelas corporales o sea o de salud o sea soy diabético pero que otras condiciones obeso tú dirás no soy diabético soy diabético qué condiciones eh afecta mi cuerpo mi salud por yo ser diabético mira la diabetes eh es una enfermedad también crónica o sea de larga data que es residivante si tú no utilizas la medicación o si no llevas un buen estilo de vida eh regresa pero además se queda y tiene complicaciones eh la diabetes te puede ocasionar desde una neuropatía una neuropatía de la enfermedad de los nervios sobre todo los distales y eh produce lo que nosotros llamamos pie diabético han visto muchas amputaciones por esas causas también produce lo que se llama enfermedad renal crónica diabética asociada o sea fallos renal y eso fallos renal y llegas a diálisis también enfermedades cardiovasculares muchos eventos de de cerebrales cardíacos y cerebrales son por el aumento del azúcar en sangre o sea que la la diabetes es una enfermedad seria que puede traer serios yo estoy un poco preocupado doctora porque la pregunta que yo quiero que usted a ver si usted me la responde como yo quisiera escucharla estamos hablando de pacientes diabéticos y estamos hablando de pacientes con obesidad son dos cosas diferentes aunque un un obeso puede ser diabético y un diabético obeso obeso ahora bien el tema el tema físico normalmente uno entiende que el diabético no necesariamente tiene que ser grueso gordo obeso no puede ser un un delgado como yo puede sufrir de diabetes y de hecho de hecho desde los primeros síntomas de la diabetes está la disminución de peso sin intención que es un síntoma de inicio de inicio de diabetes entonces ambas enfermedades tanto la diabetes como la obesidad son como te decía reciclo crónicas y recidivantes y recidivantes esto quiere decir que hay que estar arriba de ellas porque una vez que una vez ellas se apoderan de ti ya tú no la vas a soltar jamás correcto o sea que por eso es la buena alimentación que debemos tener para que nuestro cuerpo tenga una buena nutrición correcto bueno lo felicito pueden encontrar a la doctora marlenín fernández en sendoes señores el centro médico de diabetes obesidad y especialidades que está ahí en el sector de san jerónimo un centro totalmente digitalizado y con el protocolo adecuado de verdad que muchísimas gracias doctora marlenín fernández usted tiene redes sociales vías de contacto para que toda nuestra audiencia impecable vaya mañana mismo a una consulta y sepa porque se otra doctora yo puedo ir y decir revíseme a ver de qué yo podría sufrir en términos de obesidad por supuesto yo estoy bien ahora pero ahorita por ejemplo yo subí la calera y me siento fatigado espérate hay que coger donde la doctora marlenín sí pero puede ser otra cosa y es la mejor manera la consulta nutricional debe ser vista como una consulta de de para evitar enfermedades de prevención de prevención y en sendo y la verdad es que tenemos un equipo completo de especialistas que pudiera servir para para prevenir muchísimas enfermedades y para tratarla si la descubrimos hay una nutrición hay una alimentación para todo tipo de persona o sea una una alimentación específica específica porque puede ser que tú tengas el peso correcto la estatura correcta y todo correcto y no ser diabético y tú puedas comer lo que tú quieras la respuesta es sí para un individuo estándar que se considera un hombre primero luego de 70 kilos y de 1.60 pues la dieta como ustedes leen en todas las en todas las informaciones nutricionales en la dieta correcta es de 2.000 calorías o sea la dieta base de 2.000 calorías tiene que ser una dieta equilibrada o sea no puede dejar fuera ninguno de los nutrientes eso de dejar los carbohidratos o comer más proteínas o comer más o menos o más grasa y más proteína menos carbohidratos está disociado la dieta debe ser equilibrada equilibrada balanceado para finalizar se me se me grabó la palabrita dietoterapia en qué consiste eso doctora dietoterapia terapia a través de la dieta pues tratamos enfermedades a través de la alimentación doctora marlenin fernández un inmenso placer de verdad recibirla en impecable radio sí sí yo quiero agradecer a gabriel un gris a vanessa durán a mi gente de aefe que siempre hace posible estas maravillosas entrevistas doctora la volveremos a ver debo decirle que la volveremos a ver porque de verdad que hay mucho por hablar en términos de nutrición dieta y buena alimentación así que digan usted si podemos usted tiene sus vías telefónicas o algún redes sociales si arroba de rea marlenin fernández y encendo 8 0 9 7 4 1 0 0 0 0 0 excelente hasta aquí salud en impecable radio en terapia